Dame tu cosita, ay toma, cosita, cosita, dame tu cosita, ay toma, cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady, cuando tu lo mueves tu me pones crazy, así que muevese bamba Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ay